La División de Honor Telcel nos ha hecho llegar este misterioso paquete y ahora procedamos a hacer el unboxing. Este es nuestro paquete de la División de Honor Telcel. Lo primero que encontramos fue este hermoso jersey conmemorativo de la temporada 2021 de la División de Honor Telcel. Una muñequera que nos acompañará durante nuestras aventuras gamer. Nuestra práctica mochila. Un mousepad que nos va a servir muchísimo jugando League of Legends. Un cubrebocas. Muchas gracias a la División de Honor por preocuparse por nuestra salud. Unos bonitos aplaudidores. Y todo un arsenal para acompañarnos en el inicio de la temporada 2021. Recuerda, a partir del 20 de enero, miércoles y jueves tenemos una cita en el canal de Twitch de la LBP a las 7pm para disfrutar de la Liga Mexicana de League of Legends.